Un tema que se esperaba con mucha expectativa por la sociedad del país, por la sociedad de Guanajuato, sobre todo después de los crecientes y numerosos escándalos que se han visto por parte de funcionarios públicos que abusan de su cargo para enriquecerse, para beneficiarse con las transacciones que se hacen desde el poder. Este sistema nacional anticorrupción, que en Guanajuato iba a ser un sistema estatal anticorrupción, pues apunta a ser una nueva decepción, un total fracaso, esto con lo que ya se ve en lo que está aterrizando el Congreso de Guanajuato y con lo que a su vez ha aterrizado el Congreso de la Unión. Normas deficientes que van a regir un sistema estatal anticorrupción garantizan que no va a funcionar. Esto lo confirma una especialista en el tema, Viridiana Ríos, quien es cabeza de la organización México Como Vamos, La doctora en Ciencias Políticas coloca a Guanajuato como uno de los dos estados del país donde el combate a la corrupción ha resultado una evidente simulación después de revisar estudios hechos por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad. En la línea telefónica está mi compañera Carmen Pizano, quien desde el Congreso ha seguido muy de cerca pues el Frankenstein que han estado inventando los diputados con el pretexto de que así están las reglas del sistema nacional y no pueden hacer nada para cambiarlas. Está Carmen Pizano en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentarte que Guanajuato y Durango son los estados peor calificados en esta implementación o en estas reformas que se han hecho para la implementación del sistema estatal anticorrupción. El artículo que publican en un medio de circulación nacional, Viridiana Ríos, se llama No reduzca la corrupción, simule que lo hace. Bueno, ahí habla de los estados que llevan más atraso en la armonización para la implementación del sistema que va a iniciar operaciones el próximo 19 de julio a nivel nacional. Pero nos llamó mucho la atención que Guanajuato y Durango los fue calificados mientras otros más o menos ahí la llevan haciendo algunas reformas, otros todavía con retrasos porque no han armonizado su legislación. Bueno, pues Guanajuato ya terminó, pero lo hizo mal de acuerdo con Viridiana Ríos. Y incluso ella en su artículo pedía al gobernador, a las autoridades de Guanajuato que vuelvan a discutir las leyes para aumentar la calidad porque con leyes de calidad se va a poder regular esta problemática, que es como se ha estado vendiendo el sistema nacional anticorrupción como la solución al problema en el país. Entonces, ella dice, vuelvan a discutir sus legislaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Ámbulo, también comentarte que lo que se observa es que, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que viene a sustituir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hay que recordar que los diputados locales le dejaron la facultad de designar al magistrado anticorrupción al gobernador Miguel Márquez Márquez. Él va a enviar la propuesta, va a ser votada en pleno y con las dos terceras partes, bueno, pues ya se podrá nombrar al magistrado de la quinta sala, la famosa quinta sala, sala especializada en temas de corrupción. Entonces, es uno de los puntos donde se contradice, ¿no? Porque comentaban, podría ser como un Javier Duarte, que deja a modo a sus funcionarios que tendrán que revisarlo y que, bueno, pues prometen poco para dar resultados efectivos. Así también Miguel Márquez, ¿no? Va a dejar al titular de la quinta sala, nombrado por él. Al fiscal anticorrupción, que ya lo nombraron también, ¿no? No, bueno, el fiscal anticorrupción. ¿Qué es provisional, pues? Provisional, que es Navigio Gallardo también, ¿no? El que ya se venía desempeñando en el cargo en la Procuraduría de Justicia y que no tiene ningún resultado de su trabajo desde el 2013 a la fecha. Entonces, bueno, con este panorama llega Guanajuato a implementar un sistema total anticorrupción que asegura que será como la solución a todos los problemas. Mucho trabajo en las reformas, pero finalmente al momento de aterrizar la de San Lundo ponían estos candaditos que resultan claves, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento del titular de la quinta sala a cargo del gobernador. Dejar como fiscal anticorrupción provisional a Navigio Gallardo, que no se le conoce absolutamente nada de trabajo. ¿Y quién va a nombrar al fiscal anticorrupción que se quede después de Navigio? ¿El procurador o en su momento el fiscal general? No, después viene, a partir de septiembre, se va a hacer un nombramiento por parte del Congreso del Estado. A través de una convocatoria abierta, pública, el Congreso del Estado tendrá que nombrar a un fiscal anticorrupción. Ellos pusieron en el transitorio de la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público 90 días, es decir, para que les dé tiempo para que inicie el periodo del 25 de septiembre. Se abre la convocatoria, el Congreso designa a un fiscal anticorrupción, que sería como el primero, así de manera formal, y hasta que llegue, hasta que cobre autonomía la Procuraduría de Justicia a través de la Fiscalía General, va a ser el fiscal general el que nombre al fiscal anticorrupción, que pudiera ser el mismo que va a nombrar el Congreso, o puede ser otro. Esto ya dependerá del fiscal general. Pero, bueno, comentar, Tarnoldo, que así nuestro sistema estatal anticorrupción, con unas reformas de última hora, en la última sesión se aprobaron dos, que fueron muy importantes. Una era la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, que es la que le daba vida a la Fiscalía Anticorrupción y al fiscal anticorrupción, y también la reforma al Código Penal, que se quedó corto, y se lo van a llevar a revisar hasta el próximo periodo. Se va a iniciar nuestro sistema estatal anticorrupción con sí sanciones, pero todavía pendientes de revisión para el próximo periodo, porque los tiempos ya no les alcanzaron a los legisladores. Y también comentarte quién es Viridiana Ríos. Bueno, pues, ella es una doctora que tiene estudios en Estados Unidos y es la titular de una organización no gubernamental que se llama México, ¿cómo vamos? Ahí estuvimos revisando un poco de la página. Tiene un semáforo donde te dice cómo estamos a nivel nacional y cómo está cada estado en diferentes temas, en economía, en empleo, y también, bueno, pues, esta revisión de cómo vamos en materia de corrupción y de este tan nombrado sistema nacional anticorrupción y que se aterriza también en los 32 estados. Ella ha estado aquí, Carmen, dando algunas pláticas, invitada por el Observatorio Ciudadano de León sobre estos mismos temas, y bueno, sí es una posición muy crítica la que maneja de cómo se mueve la burocracia federal y ahora la burocracia de los estados para modernizar la administración pública, entre otros temas, con el combate a la corrupción, que esta es una exigencia ciudadana, pero que la vamos a ver muy mediatizada. Dime una cosa, ¿la oposición quedó conforme con las reformas que se hicieron con el sistema estatal anticorrupción en el Congreso? Yo veo una posición conforme, Arnudo, todo salió aprobado por unanimidad, o sea, si no estuvieran conformes, de lo contrario, se habría externado. ¿Qué fue lo único? Que al final, cuando se iba a presentar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para la Fiscalía, ahí no, por los modos, ¿no? Por los modos no se llegó a un acuerdo y no estuvieron la oposición de acuerdo con el PAN de firmar su iniciativa, entonces se presentaron tres, una por parte del Verde, otra por parte del PRI, y otra del PAN, PRD y los chiquitos, ¿no? Este, pero al final, después de trabajarlo en mesas, se quedó aprobada la reforma. También, ¿qué te puedo decir? De la lectura que te puedo dar de esta reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, es que de último momento, por ejemplo, pudieron haber acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque se aprueba, o la oposición aprueba, el PRI en concreto aprueba una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, como lo está planteando el PAN, pero al PRI le sacan la iniciativa de reforma al Código Penal para la legítima defensa. Que el PAN presume como suya, no escuché hablar a varios diputados del PAN. Pero es que es suya, Arnondo. ¿La que presentó Santiago García? Sí, la presentó Santiago García, pero quien la trabajó fue el PAN. Incluso el día de la Comisión de Justicia estaban sesionando, decretaron un receso y en un salón alterno estaba Santiago García López con tres asesores del PAN redactando cómo iba a quedar la reforma del artículo 33 del Código Penal. Entonces, seguramente, bueno, esa es la lectura que yo le doy, es, a ver, como tú, Santiago García, que a PRI no están trabajando en esta reforma y Santiago tiene que salir en algún momento a decir, tengo resultados legislativos, porque también viene ya la reelección y que ingresen solicitudes para ver quién se quiere reelegir. Bueno, pues, el PRI le pide, o Santiago García en concreto, le pide a Héctor Jaime sacarlo de la reforma para la legítima defensa, pero como no estaba bien redactado, trabajan los asesores del PAN en la redacción. Incluso, déjame comentarte algo que me parecía, de verdad, para mí era increíble cuando estaba en la Comisión de Justicia. Llega Santiago García, se reanuda a la Comisión, llega Santiago García, da lectura de cómo quedaría el artículo, la fracción sexta del artículo 33 del Código Penal para la legítima defensa. Lo lee, pero lo lee mal. Entonces, un asesor del PAN se acerca a Juan José Álvarez Brunel y le dice que le pida al diputado que vuelva a leer, porque no es correcto como lo leyó. Entonces, Juan José Álvarez Brunel le pide a ese diputado, ¿me puede volver a leer su propuesta? Bueno, lo vuelve a leer Santiago y lo vuelve a leer mal. Mal. Ajá, entonces tuvo que entrar Lidia a decir, bueno, es que a mí me parece que la redacción no va así, va de tal manera. En ese momento se la volvieron a cambiar a Santiago porque quien traía el punto de cómo iba a quedar era la fracción panista. Entonces, por eso no me sorprende que ahora se presuma por parte del grupo parlamentario del PAN esta reforma. Pero a cambio, el PRI avaló la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público. Muy bien, bueno, pues dando y dando, Santiago presumió en algunas páginas en los periódicos, por cierto, muy mal diseñadas y también medio mal escritas, su paternidad en esta reforma, que yo además veo hasta peligrosa, porque en lugar de ir por la cultura de la paz, estamos pidiendo a la gente que se arme para defender sus casas y esto no puede producir más que más violencia, elevar el nivel de la confrontación entre pandillas, delincuentes, crimen organizado y ciudadanos. Efectivamente, Armando, y por eso déjame comentarte rápidamente que hoy nos hicimos a un foro en el Poder Judicial con la titular de la UNESCO en Guanajuato y, bueno, convocado por la Secretaría de Innovación. Eso ya fue el día de hoy, ¿verdad? Eso fue el día de hoy, pero ahí nos encontramos a Raúl Montero de Alba, el procurador de los derechos humanos en Guanajuato y quisimos preguntarle porque a propósito de que ya salió esta reforma para la legítima defensa, ¿qué opinaba él sobre esto y si no se podrían vulnerar también los derechos de quienes irrumpen de manera ilegal en la casa habitación de otra persona? Porque con esta reforma los alcance que tiene Arnoldo es que tú lo puedes agredir si una persona entra a tu domicilio tú lo puedes agredir y puedes hasta asesinarlo y no va a haber ningún tipo de delito. Como está actualmente en la legítima defensa es como proporcional al daño, es decir, si te iba a robar una televisión entonces tú tendrías que haber reaccionado de manera proporcional. Pues ahora ya no se va a medir. Puede no haberse llevado nada pero por el hecho de haber entrado a tu domicilio tú lo puedes asesinar y no hay ningún problema. Entonces le preguntábamos a Raúl Montero de Alba su opinión y si se vulnerarían los derechos humanos de las personas pero reconoció que desconoce los alcances de la legítima defensa y que lo van a estudiar. Entonces, bueno, ese es nuestro procurador de los derechos humanos, ¿no? También, porque... Es que esta vez no le habló Gustavo Rodríguez Junquera para que se pusieran las pilas y mandara un escrito al Congreso como si lo hizo con la ley de periodistas, ¿no? Exacto. Entonces, por eso pues él no tiene ahorita como conocimiento de los alcances que pueda tener esta reforma. El Estado le está dando permiso a los ciudadanos para que tomen en sus manos el ejercicio de la violencia porque el Estado es el garante del monopolio de ese ejercicio y se defiendan por sí mismos, lo cual es un reconocimiento de la incapacidad del propio Estado para garantizar el respeto a la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Pero esto es mandarnos a una guerra. Y resulta preocupante, Armando, porque el que te dejen hacer lo que quieras, ¿no? Y que puedas agredir al grado que tú quieras y que no va a haber ningún tipo de delito, pues habla también de esta incapacidad de las autoridades para poder atender los casos de violencia. Y por eso es que a lo mejor ha sido respaldado tanto por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y bueno, el Poder Ejecutivo que se ha dedicado ya a hacer una campaña para decir estamos para protegerte a ti, a tu familia, tú podrás agredir para proteger tu patrimonio, a tus hijos, claro, bueno. Entonces, bueno, esto, y también le gustaría comentarte rápidamente lo que dijo Raúl Montero de Alba porque lo cuestionábamos también sobre la implementación del sistema total anticorrupción. Salió cuando mandaron la terna para los titulares de órganos de control interno de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el entonces titular del órgano de control interno señaló que no tenían recursos. No sé si lo recordarás, que no tenían recursos, que él estaba solo, ni siquiera tenía secretaria y que, bueno, cómo hacer frente a todas las responsabilidades que vienen con un sistema total anticorrupción si no tienen recursos. Y pues Raúl Montero de Alba dijo que van a hacer un estudio a ver qué es lo que se necesita. Un estudio, pero tienen 15 días para la implementación del sistema total anticorrupción. Entonces, no entendemos cómo la Procuraduría de los Derechos Humanos apenas va a hacer un estudio de qué es lo que se necesita, si es que necesitan recursos, cuántas personas necesitan contratar para poder implementar un sistema estatal que está a la vuelta de la esquina. Bueno, Más bien Montero necesita consultarlo. ¿Perdón? Montero necesita más bien consultarlo. Sí. Más que hacer un estudio. Carmen, muy bien. ¿Y cómo resultó el foro con Valadez? ¿No hubo oportunidad de platicar sobre este tema de la legítima defensa? Sí, no hubo oportunidad de platicar, pero, bueno, comentarte primero sobre el... El Poder Judicial avalando la legítima defensa comentan que, bueno, pues que es viable y que, por ejemplo, las personas que están actualmente bajo un proceso o encarceladas por haber asesinado en legítima defensa, bueno, en este caso la ley es retroactiva en tu beneficio, podrán salir libres. Habrá que hacer... ¿Y cuántos casos hay? Eso va a ser interesante saberlo, ¿no? Sí, sería interesante saberlo. Seguramente esto le toca a la Procuraduría, ¿no? A la Procuraduría de Justicia hacer para cuánto sería retroactivo esta situación, ¿no? Yo creo que ambos, Procuraduría y Poder Judicial, sí. Ah, bueno, muy bien. Y, bueno, sobre este foro que estuvimos ahí comentarte que, pues es como parte de los trabajos que se están haciendo por el año de la innovación que fue así decretado para Guanajuato y se habla sobre todo de, bueno, Guanajuato ya ocupa los primeros lugares a nivel nacional por la implementación del sistema penal acusatorio, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El que quieren cambiar, el gobernador y varios más, ¿no? Porque permite que las gentes... El que quieren cambiar porque permite que las personas salgan libres porque es muy garantista. Sí, pero no se habló tanto de esta parte, porque, bueno, ya también esto es con el Código Nacional, se enfocaron en lo que debe mejorar el Poder Judicial de Guanajuato, pero que, por ejemplo, ahora las audiencias llegan a durar hasta 10 horas. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Lucero, que es la que me ha tocado más extensa, el del caso de Lucero, la primera, creo que fue como de 10, 11 horas. Entonces, ahora, como el área de oportunidad que ellos ven es reducir los tiempos de las audiencias porque esto implica más jueces, que tengan que tener más jueces capacitados para atender todos los temas, más equipo, más personal, más infraestructura. Entonces, bueno, que ya ocupan los primeros lugares por la cobertura que tiene el sistema penal acusatorio. y ahora, lo que debe trabajar el Poder Judicial es en perfeccionar como esto, como el que duren menos las audiencias para que puedan ser más eficientes y, bueno, esto es como a la conclusión que se llegó en la primera mesa en materia de innovación en la implementación de justicia en el Estado. Muy bien. Bueno, ¿el foro continúa? ¿Perdón? ¿El foro continúa o ya terminó? Sí, no, no, continúa. Carmen, estamos atentos y muchas gracias por el reporte. Gracias, Arnolda Salón. Buenas tardes.